Manejalo como tu... como tu le haces, eh Muy bien, amito Dejalo a mi ¿Ley? ¿Ley? ¿O quién? Como tú te acostumbras Le dicen en alemán Para que no se confunda En francés, dámles a la perra ¿Se saben las obras de francés? Son muy sencillas ¿Esto te le dicen que te voy a oír? Sí, esto te le dijo así Así es sentado Uche es echado Pabullé es quieto Venir es bien ¿Lo estás sentado con premios? ¿Qué tipo de premios? Unas como galletitas Bueno, ¿has tomado algún curso? ¿Algún asesoría? Nada más es de lo que Vídeos en internet ¿Aquí en Querétaro? Ah, ¿y qué curso, perdón? ¿Qué curso? Al az angels ¿No? Pabullé es elgie Él Know Corte ¿Aquí?